En Oaxaca se desconoce cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran en condición de calle. Así lo indicó Carlos Castillo Jiménez, director general del Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca. El director de Canica indicó que las cifras con las que se cuentan son de un censo realizado en 2013, el cual arrojó que tan solo en el municipio de Oaxaca de Juárez existían 5.000 niños y niñas en condición de calle. Resaltó la falta de sensibilidad por parte de las autoridades ante esta problemática social. Manifestó que ni el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ni el Centro para el Desarrollo del Niño y del Adolescente cuentan con un censo actualizado, por lo cual convocó a la ciudadanía oaxaqueña a crear una red ciudadana en la que se crea un grupo de investigación y análisis sobre la niñez oaxaqueña, que surja de la sociedad civil, esto a fin de trabajar en pro de la niñez en situación de calle de la ciudad de Oaxaca. Nosotros como Canica hemos impulsado la creación de una red ciudadana, que se llama Red Ciudadana de Apoyo a Canica y una de las líneas que estamos impulsando con esta red es precisamente generar un grupo de investigación y análisis social de los niños vinculados a la calle. Esto porque hemos notado que las distintas instancias que se relacionan con el tema de niñez trabajadora en calle, no tienen datos muy actualizados. Podríamos recurrir al INEGI, a lo mejor al DIF, al antes CETNA. Y si bien tienen información, no existe generalmente una base de datos actualizada de los números, estadísticas, situaciones de la niñez trabajadora en calle o vinculada a la calle. Entonces nosotros con esta propuesta ciudadana, lo que pretendemos es generar vínculos, participación ciudadana para la investigación, para el análisis de la información y vínculos con universidades, con estas instancias de gobierno para poder tener mucho más actualizada la información de la situación de la niñez en calle. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.